del país, pues aparte también sale hoy a las 5 de la tarde sale un equipo del Cuerpo de Bomberos de Delicias, elementos preparados para ir a ayudar en todo lo que sea necesario. Nosotros apoyaremos dentro de todo lo que está en nuestras manos para que nuestros hermanos que están ahorita en una desgracia ayudar desde Delicias con ayuda tanto de despensa, de partículos de limpieza y también el recurso humano preparado de nuestros bomberos que sabemos que van a poner en alto el nombre de Delicias allá donde se necesitan. Es momento de ayudar, es lo importante. Es momento de ayudar, es momento de que los mexicanos estemos unidos, es momento también de reflexionar. Muchas veces uno, la vida, el propio trabajo, el propio trabajo, no valora a uno lo que es la vida, lo que es la amistad, lo que es todo, lo que se tiene para bien. Hay que reflexionar, hay que ponernos en manos de Dios también para que, pues, salir adelante. Nuestro país ha sufrido esta situación difícil, pero sabemos que unidos vamos a salir adelante.